Piqué y Clara Chia andaban caminando por las calles de Barcelona. ¿Una ansiedad? ¿En serio? ¿Una ansiedad? Perdona. Que esto de la clínica de ansiedad y tal, yo lo que no entiendo es, ayer la vi sonriendo. Si ahí viene un imbécil, te dice algo a tu mujer, es acogerte. Clara, buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo llevas tu relación con Gerard? Desde que se dio a conocer la relación entre Clara Chia y Gerard Piqué, Jordi Martín ha saltado a la fama como uno de los paparazzis, que más reconocimiento ha logrado gracias a que le sigue la pista de manera personal, tanto al exfutbolista, como a la tercera en discordia, como a Shakira. Y es que sin duda alguna, Jordi Martín ha dado muchas de las exclusivas referentes a la ruptura de la pareja y la situación sentimental de ambos, por lo que en los últimos meses ha logrado obtener gran fama en el mundo del espectáculo y conseguir muchísimos seguidores. Creo que estáis muy bien, cogidos de la mano, muy felices. Piqué y Jordi se conocen muy bien, e incluso el reportero ha explicado que interpondrá una querella legal a Gerard Piqué, y que además se ha peleado con el excentral del Barcelona. Fue en redes sociales donde Jordi Martín publicó un pequeño video en el que se puede ver a la pareja de Piqué, Clara, caminar por las calles de Barcelona. Mientras él lo sigue e intenta dialogar con ellos, visiblemente incómodos, la pareja intenta apresurar el paso, pero Martín lo sigue con su cámara. Quería preguntarte cómo estás. Incluso podemos ver cómo Clara no quiere salir en el video, por lo que cambia de lugar con el exfutbolista catalán, para que la tape ante las cámaras. Sin embargo, el paparazzi solo se limita a grabarlos y también les expresa que les tiene mucho cariño. Una ansiedad, cogido. Este encuentro se da a tan solo un día de que la novia de Piqué cumpla años, por lo que ahora ya tendrá 24 años, nueve menos que los de su actual pareja. Este reencuentro también ha hecho levantar las cejas a muchos internautas, pues es bien sabido que tienen demasiados contratiempos Piqué y Jordi Martín. Si lo lleváis muy bien, es totalmente público, mucho cariño, mucho amor. Aunque estuvieron 12 años juntos, Shakira y Piqué nunca llegaron al altar. Esto se debió en gran parte a que Shakira decía que no le gustaba la idea del matrimonio. Incluso se mencionó que ella le tenía miedo a casarse. Ella misma confesó en una entrevista en la que afirmó que prefería que Gerard la viera como su novia, pues le daba un aire de fruta prohibida. Por su parte, cuando fue cuestionado el español, comentó que en ese momento de sus vidas se encontraban bien en su relación, por lo que no veía una razón para casarse, dando a entender que un papel no cambiaba nada en su relación con la colombiana. El drama y las tensiones entre Shakira y Gerard Piqué parece que no tienen fin. Hace tan solo un par de días la cantante celebraba sus 46 años de edad, rodeada de amigos, mariachis y muestras de cariño, mientras celebraba el mismo día sus 36 años en privado, al lado de su amada Clara Chiamarty, Gerard Piqué. Pero aunque ambos intentan llevar a cabo sus vidas por separado, los dimes y diretes no paran, porque obviamente hay algo que siempre los unirá, y son sus hijos Milan y Sasha. Esto fue Famosos de Cerca, dale like. A este video suscríbete a nuestro canal de YouTube y síguenos en Facebook. Recuerda que puedes ver todos nuestros videos. Espero que tengas un hermosísimo día, nos vemos muy pronto. Bye. Bye.